Hay hombres que el bronce o el mármol no pueden contener. Para esta clase de hombres, las estatuas se convierten en un hermoso recordatorio de lo que fueron, un gesto de agradecimiento alguna vez dado o una fractura en el tiempo para mantenerlos vivos, aun cuando los pueblos pierdan su memoria. José Martí es del tipo de hombres que permanecen ajenos al paso de los siglos, al olvido y a la vez, inspiran al más sensible de los artistas a perpetuar su gesto. La Habana cuenta con tres estatuas importantes en virtud del apóstol cubano. El primero, el José Martí del Parque Central, inmortaliza su personalidad de guía y mentor, de intelectual y político, de fundador del Partido Revolucionario Cubano e impulsor de la Independencia de Cuba. Así, el 24 de febrero de 1905 se inauguró la primera estatua dedicada al héroe nacional de Cuba. Medio siglo después, la rebautizada Plaza de la Revolución se convirtió en el hogar del Martí Apóstol. Retratado por el escultor Juan José Sicre como un héroe deificado, es una expresión de lo que realmente significa Martí para Cuba y los cubanos. La imagen constituye uno de los retratos más importantes de la ciudad desde 1958 y está formada por 52 bloques de mármol y una altura de 18 metros. Desde entonces, el Adalid de la Independencia Cubana no fue protagonista de otro homenaje trascendente como el que será celebrado el próximo 28 de enero, fecha de su natalicio. El nuevo monumento constituye la única escultura ecuestre de José Martí y lo eterniza como mayor general del Ejército Libertador. Perpetuidad en bronce que a su vez retrata la mortalidad de un hombre inmortal a sus 42 años. Obra de la escultora norteamericana Anne Hyatt Huntington, la estatua sirve a su vez de recordatorio a la amistad siempre vigente entre el pueblo cubano y estadounidense. En Martí que ya reposa frente al Museo de la Revolución, junto a sus predecesores forma un sistema escultórico para rendirle tributo y nunca olvidar al más universal de los cubanos. Ha sido un trabajo de Joel Guerra y Tais Roque desde el Centro Histórico.